Vamos con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El sorteo de la fase de grupos de la Champions League determinó que Paris Saint-Germain comenzará la búsqueda de su primer título en la competición enfrentando a Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Dos de estos tres rivales representarán un desafío especial para Lionel Messi. Desde su debut en la competición más importante de clubes de fútbol europeo en diciembre de 2004, el ex Barcelona enfrentó a 44 equipos y solo a 5 no les pudo convertir goles. Inter de Milán, Atlético de Madrid, Rubín Kazán, Udinese y Benfica. El argentino de 35 años tendrá la oportunidad de sacarse la espina cuando se mida con el equipo portugués en dos oportunidades durante la fase de grupos de la presente temporada y también podría sumar una nueva víctima con Maccabi Haifa. Messi jugó ante Benfica en solo dos oportunidades por la Champions, ambas en la fase de grupos de la temporada 2012-2013. Los partidos terminaron 2-0 a favor del Barcelona en el Estadio de la Luz con goles de Alexis Sánchez y Fábregas y 0-0 en el Camp Nou. Cabe recordar que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de la Champions con 140 goles y la pulga se ubica segundo con 125. El equipo que más goles sufrió de parte del Rosarino en esta competición fue Arsenal. El PSG arrancó la temporada 2022-23 con 4 goleadas al hilo para quedarse con la Supercopa de Francia y ser el único líder de la Ligue 1. Sin embargo, la máxima ambición del cuadro francés es levantar el trofeo de la Champions League. Por tanto, estos son los retos que tiene Leo Messi en esta Champions League con un PSG que ha empezado la temporada en un gran nivel. Vamos ahora a hablar de otros dos cracks del PSG que en este caso no tienen el futuro asegurado, ni mucho menos en el equipo parisino. Y si ha referido a ellos el entrenador del PSG, Galtier. Suplente del italiano Gigi Donnarumma, el arquero costarricense Keylor Navas podría tener los días contados en el Paris Saint Germain, aunque su entrenador, Víctor Galtier, evitó hablar este viernes sobre una posible transferencia al Nápoles. En una conferencia previa de la cuarta jornada de la Liga ante el Mónaco, Galtier fue más preciso sobre el interés del Juventus de Turín por el medio argentino Leandro Paredes. Sé que ha habido muchas negociaciones entre los dos clubes y entre Leandro y la Juventus, pero actualmente es un jugador del Paris Saint Germain. Preguntado sobre la posible venta de Navas al Nápoles, fue más evasivo. La semana pasada se lesionó en la víspera del partido, el domingo ante la Lille. Esta semana se ha entrenado normalmente y está disponible, de hecho, lo convocaré, avanzó. Menos incisivo respecto a la necesidad de fichar, que en otras conferencias de prensa el entrenador francés destacó que tiene un efectivo de calidad y consideró que si llegan refuerzos en la última parte del mercado serán bienvenidos. Estos últimos días habrá bastante movimiento, algunos de los nuestros se irán, otros vendrán. Es cierto que los que llegan más tarde tienen un poco más difícil su integración, pero estamos hablando de jugadores de alto nivel que se saben integrar rápidamente, comentó. Galtier se refirió al grupo de la Champions League en el que ha caído el Paris Saint Germain con Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Hay grupos más difíciles, otros que parecen más fáciles, pero la Champions va más allá de esa teoría. Los equipos pueden cambiar de cara a la Champions. Por último volvió a elogiar al brasileño Neymar. Su inicio de temporada está siendo extraordinario, a la vez goleador y asistente. Para Galtier, si el delantero sigue en ese ritmo, puede batir el récord de asistencias en la liga francesa de Ángel Di María y de Jérôme Rotten. Es decisivo ante el portero, pero es también muy altruista. Si un compañero está mejor situado que él, hará el gesto preciso para que marque. Por tanto, esto es lo que opina Galtier sobre Keylor Navas y Leandro Paredes.